Palomía en el futuro de mi familia, dice joven que dejó en visto a Juan Soto. En un giro inesperado de los acontecimientos, la China Taveras, una joven que se hizo viral recientemente, ha revelado su arrepentimiento. En 2018 dejó en visto un mensaje en Instagram del pelotero dominicano Juan Soto, quien entonces estaba iniciando su carrera en las grandes ligas. Hoy, con Soto firmando un contrato récord de 765 millones de dólares con los MEX de Nueva York, Taveras expresó públicamente su pesar al recordar el mensaje que nunca respondió. Yo lo dejé en visto en el 2018 y ni sabía, el futuro de mi familia estaba en mis manos y lo palomí, comentó la joven en sus redes sociales, utilizando un lenguaje coloquial para expresar su error. En aquel entonces, Juan Soto era apenas un joven prospecto que comenzaba a destacar con los nacionales de Washington. A pesar de su evidente talento, nadie imaginaba que alcanzaría las cifras astronómicas que hoy maneja. Su reciente firma con los MEX lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la MLB, un logro que ha causado revuelo tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. Las declaraciones de Taveras han generado diversas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios han empatizado con su situación, mientras que otros han cuestionado su sinceridad. Imagínense ignorar al hombre que ahora tiene 765 millones de dólares, comentó un usuario en Twitter, mientras que otros se han limitado a bromear sobre las oportunidades perdidas en la vida. Sin embargo, otros usuarios hicieron comentarios que le dieron una lección de humildad y respeto. Aunque Taveras reconoció que su decisión fue impulsiva e inconsciente, también aprovechó para reflexionar sobre las vueltas inesperadas que da la vida. Este caso pone en evidencia el impacto que tienen las redes sociales en nuestras vidas. Un simple mensaje ignorado hace 6 años podría haber cambiado radicalmente la trayectoria de Taveras. Sin embargo, la historia también refleja cómo decisiones aparentemente y trascendentes pueden adquirir un peso significativo con el tiempo. Hasta el momento, Juan Soto no se ha pronunciado sobre la confesión de Taveras. El jugador se encuentra enfocado en su nueva etapa con los mechs, preparándose para demostrar que vale cada centavo de su histórico contrato. Bueno amigos, quien te habla, Joan López, somos EDB Play. Nos vemos en un próximo video. Apóyame con una suscripción, comentando o compartiendo.